Miren esto, vean, vean Cuatro, 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 cuatro Y esta embarazada No se me escapa allá, le estoy diciendo ¿Ustedes se acuerdan de la mujer de patas de cabra? Pues esta embarazada Mirenla, ya esta Y esto no es las condiciones para ella tener un hijo en este lugar Vamos a intentar sacarla de este lugar La mujer de patas de cabra O sea, y en realidad esta mujer todavía no se ha hecho nada en los pies No se ha hecho ni una cirugía, ni nada de eso O sea, esto está saliendo de control ya Porque ella, miren No está en las condiciones para esperar a un bebé Oiga Miren ¿Ustedes creen que esta mujer duerme acá con esta Cuando esto se inunda, cuando el río se inunda Porque pasó una avalancha Y miren, utiliza esta cayuda Es el medio de transporte de ella, véanla O sea, es que esto lo utiliza Oiga Cuidado, cuidado Oiga, oiga Oiga Mirenla Así se la pasa todo el día En pleno, en pleno sub O sea, aquí ya han pasado dos avalanches Y ya han utilizado esto el medio de transporte O sea, es que una cosa es usted ver ahí Criticar todo lo que se le da la gana y comentar Pero otra cosa es uno vivirlo y sentirlo acá Miren Oiga Quieto Quieto, que te vas a hacer que tanto ya le estoy diciendo hermano Usted no va a hacer que ya que usted no conoce a ella No la conoce Muestre la cara ¿Ah? O sea, que se río Yo me voy a hacer que usted va a hacer que también porque Cuidado Miren, o sea Ya es que muchos que ganan Usted comenten detrás de una pantalla muy fácil Cuidado, cuidado Quieta, quédate No me voy a patear la jeta Es el quédate Cuidado la patea Cuidado la patea Cuidado la patea Cuidado la patea Tiene la mano Tiene algo en la mano Mira ¿Qué tiene la mano? Estás quieta ¿Qué tiene la mano? Mira lo que tiene la mano Mira lo que tiene la mano Venga, no coma eso No coma eso Démelo, 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 démelo Venga, quieta, tranquila Casi se quiere cargarle un buquitico Cuidado No, déme, tranquila Tranquila, déme lo que tiene la mano Déme lo que tiene la mano Tranquila, tranquila, tranquila Démelo a todos los que tiene la mano Déme todos los que tenga la mano Le estoy diciendo Que aquello se pone así Cuidado, cuido Yo no le estoy gritando a ella Lo que pasa es que no escucha vea lo que la pasa pescando tiene puros pescados en la mano esto es como un bagre para que agarrar esto para comérselo mire vea que no es mentira está embarazada está pipona acerque un poquitico es que tengo que gritar acá porque yo estoy a todo el río usted por qué está embarazada se quedó dormida y no supo se quedó dormida y no supo de quién está embarazada se puede levantar un poquitico a usted porque no hay un hospital usted cree que no es consciente vos superes y veas cómo está cuidado 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 a ver no me esté pateando yo no estoy pateando se va que me esté pateando me pateó si 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 yo mire yo mire mira mire me pateó eso le gusta ya pasa vea como me pateó quita venga quieta quieta que vamos a mirar me vamos a mirar la barriga cuántos meses tiene mire vea quita quita viene vea quita 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 un momentico a escuchar cuidado yo sin cuidado 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 quita quita para hace un momentico la vamos a llegar al hospital mire para que haya para agua vamos para el hospital para que allá pueda se pueda deshacer ya ese niño y lo tenga bien vamos pare pare puede parar la gente quiere que usted camine quieren que ella camine usted que la pasa comentando ahí criticándola que no que es mentira y tú lo otro mire tú le mira o sea no le mira las uñas porque no se ha arreglado las uñas no puedo porque no puedo arreglarte las uñas porque no se puede agachar porque no se puede agachar por la pipita así obvio parate 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 ¿cómo? ¿qué dice? las mareas parale parale camine camine pero no me voy a tirar no me voy a dar paja ¿cuál la patea? 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 está embarazada tranquila ¿a dónde va? quita me estoy diciendo que quita no se vaya a meter no se ve esté para allá no se meca para allá ni el tío como está no se meca para allá le estoy diciendo tranquila tranquila no se meca para allá no se meca para allá no se meca está que se gasta está que se gasta ayúla aquí sí ayúla que no me meta ayúla que no me meta ayúla ayúla que no me meta ayúla que no me meta ayúla